El estudio de las mujeres ha sido un tema marcado por un relativo abandono, especialmente para el campo sonorense, donde es evidente la carencia de acercamientos desde una perspectiva histórica, esto si nos referimos al área rural. El vacío histórico es mayor, ya que el análisis se ha concentrado en el reparto agrario. Ahora, por iniciativa de la regidora de Morena Rocío Lauterio, buscan regresar las parcelas a las mujeres y hacerlas producir. Una vez que el ayuntamiento ya pueda tomar cartas en el asunto, apoyar a las mujeres, poder intervenir legal y jurídicamente para que las mujeres que viven dentro de sus campos y que no tienen acceso a las parcelas de la mujer campesina, pues que puedan tener acceso legal y jurídico y allá con las senadoras se está manejando o estamos en una mesa, en un taller donde estamos creando los programas y diseñando los programas para estos proyectos. Toman el caso dos senadoras de Morena para iniciar con los trabajos ejidales y Cajeme será plan piloto y se aplicará a nivel nacional para regresar la unidad agrícola a la mujer campesina. Y ellas hablan de crear en estas unidades las cooperativas, ellas dicen estaría perfecto de que entraran a cada una de las unidades que se rescaten, ya sea una cooperativa o los invernaderos o varias opciones de fuente de trabajo. Con la edición de Arturo Campos, informó para las noticias, Tomás Valenzuela. ¡Gracias!